LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy de nuevo en un capítulo especial donde nos espera un invitado al que también hace tiempo que deseábamos que nos acompañara para conocer, descubrir y aprender de toda su trayectoria profesional de todo lo que ya ha transmitido en todos los libros que ha llegado a publicar y en el que sin duda tendremos una charla hoy muy muy especial y como siempre otra parte culpable de que esta charla sea especial es el señor David Tomás ¿Qué tal David? Muy bien, seguimos otra semana más aquí a distancia estamos ya aprendiendo a usar todo tipo de videoconferencias con ganas hoy de volver a encontrarnos eso sí, pero bueno, todo llegará sabemos que algún día volveremos a hacer el programa en persona al lado de nuestros invitados Desde luego, parece que no pero gana una barbaridad cuando tienes un invitado cara a cara está claro que la tecnología nos lo ha puesto todo muy muy fácil cosa que agradecemos también una barbaridad nos ha permitido conocer plataformas que también nos ayudan a conversar con nuestros invitados pero aquella cosa de tener el invitado enfrente ver qué caras, qué expresión vivirlo en directo sin duda dan todo el sentido del mundo al mundo del podcast y cómo no al de este Lunes Inspiradores Antes de entrar en materia y de saludar a nuestro invitado tenemos Reto Líder, David Sí, seguimos otra semana más con Reto Líder ya van unas cuantas y en esta ocasión el reto tiene que ver con a veces es verdad que hoy ahora mucha gente no está trabajando en la oficina trabajamos en remoto y muchas veces malinterpretamos algunas situaciones y normalmente lo que nos acaba ocurriendo es que acabamos pensando lo peor decir oye pues igual esta persona qué es lo que está buscando cuál es su intención yo soy de los que piensa que todos tenemos una intención positiva todos hacemos algo buscando pues al final pues algo algo que sea positivo para ti para el resto y creo que somos mejores líderes si cuando interactuamos con alguien nos preguntamos cuál es su intención positiva qué es lo que esta persona está buscando para sí o para los otros porque si somos capaces de conocer esa intención positiva seremos capaces de entender mejor a la otra persona y por lo tanto una nos pondremos en su lugar y dos seguro que seremos mucho más empáticos y crearemos mejores relaciones seremos en definitiva mejores líderes así que esta semana lo que se trata es de ponernos en el lugar del otro preguntarnos cuando hay cualquier tipo de propuesta de reacción de mensaje qué es lo que esa persona quiere y a partir de aquí bueno actuar en consecuencia e intentar pues ayudar a esa persona que consiga esa intención positiva que tiene así que nos toca esta semana ponernos en el lugar del otro y preguntarnos ante cada acción cuál es la intención positiva que seguro que nuestro invitado nos va a hablar mucho de estos de estos temas que de esto sabe bastante desde luego desde luego maravilloso David y además exacto hacer este tipo de reflexión también nos ayudará a ver que todo este tipo de pensamientos pues quizá vengan acompañados de ciertas inseguridades y de ciertos miedos que también conviene repasar bien en todo caso Xavi y Marset bienvenido y gracias gracias a vosotros buenas tardes un placer que que nos acompañes primero entiendo y espero y deseo además pues que todos estéis bien en casa todos bien y con los dedos cruzados ahí está sí exacto con todos los que podamos todo cruzado bueno en todo caso yo creo que también de esto hablaremos de esta nueva realidad a la que a la que estamos pues obligados a a vivir cómo evoluciona todo esto cómo nos adaptaremos con todo lo que pues Xavi y Marset tiene hoy que que contarnos y que le vamos a preguntar sin duda pero antes como siempre empezamos pues por la que es la pregunta ¿qué es para ti un lunes Xavi? Depende de la hora en general en general los lunes a las 8 de la mañana intento desayunar muy bien porque lo que viene digamos es perfectamente descriptivo pero no soy un héroe o sea no me alegro extraordinariamente de pensar uy es lunes fantástico qué grandes oportunidades me he deparado la semana mira no esto lo hago un poco más tarde pero en realidad yo te diría que acabo los lunes súper activo y muy bien pero tengo que empezar con un gran desayuno eso sí yo creo que es clave ahí no podría estar más de acuerdo contigo cualquier día aunque sea un lunes o un domingo tiene que empezar con un buen desayuno con un buen café o con lo que a la gente le guste tomar pero en todo caso un muy buen desayuno para empezar con energía David ¿tú qué desayunas? que no me lo he planteado nunca pues mira yo desayuno siempre desde hace un tiempo siempre lo mismo que es un batido de plátano con nueces canela y leche de avena ese es mi desayuno y la verdad es que cuando desayunas sí 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 te aseguro que ya no tengo hambre hasta la hora de comer y es un desayuno sano así que nada os lo recomiendo a los que no lo hayáis probado desayunos inspiradores creo que ahí hay un spin-off qué maravilla bueno empezamos como siempre con el repaso desde los inicios que hoy creo que va a dar mucho te ha sido nuestro invitado David sí exacto tenemos muchas ganas de que nos cuentes tienes una trayectoria profesional súper amplia un reconocimiento público muy importante además unos libros publicados y unos artículos que seguimos todos con muchas ganas porque además tiene mucho éxito que impacta son de esos que inspiran y nos gustaría conocer los principios oye cuéntanos cómo fue tu infancia qué tipo de educación recibiste y qué valores te transmitió tu familia y luego ya bueno cómo arrancaste tus primeros pinitos profesionales ¿no? ¿cuáles fueron tus inicios? pues mi familia es una familia textil de Terrassa de cuando Terrassa era una ciudad textil con una parte que venía del Coy y otra que venía de Tarasajosa la verdad es que pues una infancia muy yo siempre pensé que mis padres me dieron un gran perímetro de cariño para empezar y después estuve muy vinculado a los Escolapis a los Escolapis de Terrassa donde hice digamos no solamente donde estudié sino que empecé a trabajar de muy joven porque en casa había alguna dificultad fruto de la crisis del textil y empecé pues mi primer trabajo fue ayudar al comedor de la escuela para pagarme la escuela y a partir de aquí pues empecé luego tuve un trabajo por las tardes que era un trabajo distinto y ya digamos me intentaba ayudar a vender cajas de muertos a la gente que tenía un seguro lo cual yo creo que con este principio tenía que hacer otras cosas pero la verdad es que me fue muy interesante y aprendí muchísimo de la escuela y después ya en la universidad empecé a trabajar durante unos años digamos en secundaria siempre lo recuerdo como unos años extraordinariamente interesantes y después empecé ya pues una vida profesional que no tenía nada que ver con lo que estudiar yo estudié historia con una gran orientación al renacimiento de hecho toda mi juventud va a pasar viajando a Italia pero después cambié me dediqué más al mundo de la gestión primero al mundo de la gestión universitaria y de la gestión pública y desde el año 2002 completamente orientado a la gestión empresarial ya está y cuéntanos este cambio cómo se produce porque claro una orientación estudiaste historia que entiendo pues que sería probablemente tu vocación o tu pasión en ese momento y haces ese cambio a la gestión cuéntanos cómo se produce fue como algo que estaba ahí dentro y que tú sabías que algún día llegaría o dijiste bueno pues ya está bien de historia ya lo he experimentado y quiero probar otras cosas bueno es una mezcla siempre de circunstancias pero creo que creo que no me veía estando todo el tiempo en la universidad muy joven era ya profesor asociado de la universidad entonces bueno me planteé otros retos y tuve la oportunidad pues de conocer algún tipo de actividades más de gestión a finales de los años 80 de temas de estrategia etcétera aquello me apasionó y después reorienté mi vida hacia digamos hacia los estudios y hacia trabajos que han tenido que ver básicamente con esto con el mundo del management y la verdad es que estoy feliz con ello pero siempre creo que la vida digamos tiene finalmente una moraleja y ahora digamos estoy volviendo al renacimiento lo cual digamos es una cosa realmente extraordinaria sin dejar el management y esto me apasiona y este cambio hacia el mundo de la empresa decías esto en 2002 es cuando te montas tu propio proyecto cuéntanos cómo fue digamos empiezas tú solo como consultor asociado algún proyecto explícanos un poco esa transición y bueno también cómo ha sido la evolución si hacemos un poco revisando tu bueno tu trayectoria pues ahora mismo eres presidente fundador de la Barcelona Dracker Society eres presidente del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña presidente del Platonato de la Escuela de Negocios un CET profesor de la Universidad Pompeu Fabra bueno y seguiríamos que esto da para mucho pero cuéntanos ese cambio de decir oye empiezo empiezo mi proyecto digamos de consultoría y bueno y hacia dónde te ha llevado que es lo que has ido aprendiendo estos años mira fue una fue una etapa muy interesante yo tenía digamos una responsabilidad en el mundo público era director general de Local Red la verdad es que encontré que el trabajo era un trabajo apasionante tenía un presidente con el que luego nos hemos encontrado Jordi Valls entonces era alcalde de Manresa una persona de la que he aprendido mucho también entonces la verdad es que me parecía muy interesante todo pero me tentaba mucho la posibilidad de hacer de emprendedor de desarrollar mi propio proyecto de bueno de de arriesgarme y entonces dejé un lugar digamos en un tiempo profesional para volver a empezar y fue muy interesante empecé empecé con el tema de la estrategia y al cabo de muy poco tiempo me di cuenta de que el mundo cambiaba más rápido con nuestra capacidad de planificar y entonces decidí reinventarme me fui a estudiar a Estados Unidos a la universidad de Berkeley en cursos pequeños porque tenía tengo responsabilidades familiares que no tiene que ver la verdad y la verdad es que fue muy interesante porque en muy poco tiempo pasé de director general con un staff digamos que me hacía la vida fácil pues a reinventarme a trabajar mucho muchas 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 horas y acabé siendo como una especie de aprendiz de becario en Chicago sobre temas de innovación y la verdad es que esto de pasar de director general a becario económicamente no es lo más interesante de mi vida pero es una cura de humildad que me ha acompañado siempre Qué importante justamente esta parte de lo que dices de ser aprendiz constante yo creo que probablemente sea una de las claves del éxito que tienes a nivel profesional que no has tenido miedo de decir oye doy un paso atrás porque hay que reinventarse constantemente y es algo que bueno que muchas personas para bien o para mal veremos en los años van a tener que vivir en los próximos meses que probablemente haya modelos de negocio pues que dejen de tener sentido y haya que reinventarse ¿Tú qué consejo le darías a alguien que esté en esta situación que diga bueno pues yo he tenido una posición he tenido un cargo y además he tenido gente a mi cargo pero ahora bueno pues me toca me toca remar desde cero ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué se les puede decir? Bueno en la vida no hay una sola vida profesional hay varias vidas profesionales que uno puede acumular y a veces digamos dentro de una misma empresa en mi caso pues la verdad es que en aquel momento pues es lo que creí que necesitaba para crecer y la verdad es que ha sido un motor extraordinario estas ganas de aprender ganas de crecer no tanto económicamente sino de crecer en esta lógica pues de intentar crear algo que realmente valga la pena y por tanto las personas que se sientan en esto que tengan confianza que la lógica de aprender y desaprender puede ser el hilo conductor de toda una vida y en mi caso pues la verdad es que ha sido seguro uno de los hilos conductores A mí me gusta mucho Xavier cuando yo te leo porque muchas de las cosas que dices son de sentido común es decir ostras son cosas que son muy evidentes pero que en el mundo de la empresa se ven como raras parece que sea una mente contraria que va justo en la dirección opuesta cuando todos vemos que es lo que tiene sentido ¿tú cómo ves el management? ¿cómo ves que va a evolucionar? y esta lógica el aplicar cosas que dices ostras es que debería ser así como lo estoy planteando ¿por qué crees que no se puede muchas compañías no pueden llevarlo a cabo? muchos managers siguen una inercia de cómo se ha hecho toda la vida en lugar de ver oye pues cómo justamente buscar la innovación o apoyar a su equipo o hacer una empresa o un capitalismo mucho más orientado a las personas mira yo la verdad es que lo de Dracker me ha inspirado mucho antes has dicho que era presidente de la Dracker Society aquí en Barcelona pero es que Dracker ha sido una gran inspiración para mí era seguramente junto con Charles Handy el gran humanista del mundo del management entonces Dracker dice la mayoría de veces el management lo que hace es complicar la vida a la gente y a mí esto es lo que no me gusta hay gente que cree que para digamos parecer más sabio más más experto si queréis más que sabio más yo que sé estar más a la última de no sé qué uno tiene que hacer digamos dos cosas introducir muchos anglicismos y decir las cosas muy complicadas no necesariamente creo digamos que el management que el management es algo rotundamente humano y que por tanto me esfuerzo mucho en intentar llegar a esto que si te ha producido esto David me hace feliz es un cierto sentido común pero esto tiene trabajo detrás los artículos los escribo tres veces y cada vez intento digamos que sean artículos no más simples pero sí más sencillos totalmente de acuerdo además ostras me encanta porque esa frase de Dracker yo la uso en muchas de mis presentaciones la pongo como justamente lo que no debería ser el management que es justamente hacer esto debería ser servir y ayudar a tu equipo y no hacerle la vida más difícil a mí me gustaría oye si podemos hablar de tu último libro esquivar la mediocridad que es un libro que además creo que vas ya por la décima edición puede ser yo creo que vamos por la 12 o 13 la 12 o 13 fíjate o sea que no deja de seguir vendiéndose lo publicaste hace dos años cuéntanos un poco la sinopsis del libro y qué es lo que pueden aprender nuestros oyentes es un libro de trinchera es un libro escrito en el AVE y en muchos aviones es un libro que está escrito de lo que aprendo de mis clientes aprendo de las organizaciones y que digamos tiene un leitmotiv es que en el mundo de las empresas y de las organizaciones te encuentras gente de todo gente digamos que intentas olvidar rápido pero te encuentras gente admirable y normalmente esta gente admirable son gente que detrás defiende de un modo natural sin espabientos sin pretensiones una gran autenticidad y para mí la autenticidad es lo que nos ayuda a esquivar la mediocridad es un libro que está escrito para defender que las empresas las organizaciones que practican esta autenticidad que no pretenden digamos ser ni los más éticos ni los más super buenos no simplemente cosas naturales pero honestas con sentido son la gente que creo que nos puede crear a todos una mejor versión de nosotros mismos como profesionales y como personas y por eso escribí el libro yo te lo digo con toda sinceridad el libro para mí era la oportunidad de hacer un regalo a muchos amigos presenté el libro invité a doscientas y pico de personas que me apetecía mucho que vinieran les regalé el libro y con toda sinceridad para mí el capítulo del libro había terminado en aquel momento y el regalo que me ha hecho la gente no por comprar solamente el libro sino por comentarlo por si alguien he conseguido a inspirar ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida con lo cual la verdad es que estoy muy agradecido y muy agradecido a los lectores por descontar que bueno pues oye recomendamos a todos que lo leáis que es una oportunidad pues esto de entender como justamente lo que tú dices como ser auténticos oye y como te ha afectado toda esta la crisis del COVID a nivel profesional y como crees que va a afectar a las empresas y a la economía creo que has escrito algún artículo al respecto cuéntanos un poco tu visión y también cómo te ha afectado directamente la visión es complicado porque cada semana cambiamos la pantalla sí esto es verdad con lo cual digamos lo más importante de todo es tomar decisiones aunque puedas quedar como un mediocre ya lo arreglarás pero las organizaciones necesitan que se tomen decisiones y que se creen dinámicas de confianza la verdad es que creo que por primera vez en la vida de mucha gente hemos visto lo enormemente frágil e inseguro que puede ser nuestro entorno hemos sufrido por los nuestros hemos sufrido por nuestra propia salud todavía estamos en ello no hemos falido todavía esto nos ha enfrentado a una situación en la que uno tiene que ser capaz de darse cuenta tanto a nivel personal como a nivel de empresa que es lo esencial y que es lo absolutamente aleatorio entonces para mí es muy importante que lo que podamos aprender estos días no esperemos a volver para tener la falacia de que volveremos y lo implantaremos lo que empecemos digamos a generar esta nueva versión de nosotros mismos y de nuestras empresas ya ahora ¿por qué? porque cuando volvamos la fuerza de las inercias la fuerza del día a día va a ser enorme tenemos que empezar este cambio ahora mismo y este cambio tiene que simplemente poner en valor aquello que como personas y como organizaciones consideramos que es lo esencial para servir a todos aquellos que queremos servir pero esto es fundamental no esperemos a la vuelta porque en la vuelta lo que nos espera es que al cabo de 15 días nos retiraremos no de todo pero la fuerza de las inercias otra vez nos hará su cumplir coincido contigo que ha habido mucha gente que decía ostras esto va a ser un cambio profundo y probablemente lo sea pero también por la por la situación económica pero es cierto que que la inercia justamente el día a día se nos come y llega un momento que nos olvidaremos de hecho ahora que ya la gente empieza a salir las caras y las expectativas son otras las dinámicas cambian y desde el punto de vista de las compañías que que han sufrido que lo han pasado mal ¿qué crees que deberían hacer? ¿cuáles son un poco tus recomendaciones para bueno para intentar sobrevivir a este a esta situación? Mira yo estos días hablo con muchas empresas hablo con muchas empresas y la verdad es que es un poco casi de día esquizofrénico porque yo diría que encuentro tres tipos de empresas unas empresas que pues va bien que todo esto digamos por normalmente por el sector que están porque habían normalmente hecho bien los deberes de transformación digital es bueno pues una parte del sector alimentario una parte de las farmas en general algunos servicios de salud toda la gente de venta online etcétera les va bien por tanto esto es un tipo digamos de relación que se le ha creado una oportunidad y como son capaces de aprovecharla pero eso es la parte pequeña no sé decir porcentajes luego hay otra parte grande que son empresas que hablamos mucho de qué decisiones hay que tomar pues para no solamente para sobrevivir sino para volver con una mejor versión y después hay otro grupo de empresas que no es menor quizá que es tanto como el que se están planteando si pueden sobrevivir o no pueden sobrevivir o algunas directamente si tendrán que cerrar o no entonces son días muy intensos porque estamos viviendo cosas yo creo que a veces la gente no se da cuenta de que la agilidad muchas veces es la vida y por tanto tomar decisiones cuando no tienes todos los escenarios claros cuando hay mucha incertidumbre es liderazgo y es el liderazgo resiliente que necesitamos ahora y me paso el día hablando con muchas empresas con situaciones distintas intentando aportar pero también aprendiendo mucho claro tendremos que ver esto como como evolucionar yo creo que lo que tú decías es muy importante este día a día el saber que hay que tomar decisiones y hay que estar bueno hay que estar ahí intentar adaptándose un poco la situación actual a mí me ha gustado mucho la frase que decías hay que generar dinámicas de confianza y este quizá es uno de los grandes temas también en las corporaciones donde pues bueno al final un poco el servilismo el estar pues intentando complacer a según quién bueno pues el miedo a la represalia o a qué me va a pasar muchas veces hace que que las empresas no haya una comunicación abierta ni una confianza que haga que esa organización pueda sacar todo su potencial no sé cuál es tu punto de vista cómo ves esta parte para potenciar esa dinámica de confianza qué es lo que debería hacer un un manager o un más que un manager un líder o alguien que esté al frente de una compañía para generar este cambio y que haya una confianza de verdad en la empresa mira las empresas tienen que ser consistentes y la gente que tiene que tomar decisiones también pero ser consistente no está reñido con poder ser muy buena persona y ser humilde entonces yo creo que con ser bueno no es suficiente con ser buena persona no necesariamente serás solamente un líder hay que hacer las cosas muy bien hay que crear visión hay que dar ejemplo pero estos días en las presentaciones que hacía terminaba con estas tres palabras ¿no? consistencia confianza y humildad es un momento para intentar hacer las cosas muy bien consistentemente para crear confianza las cosas no las hace uno solo creémonos confianza entre nosotros porque esta es una toca pedalear en su vida toca pedalear en cuesta arriba y en tercer lugar la humildad porque mirad en una situación como esta en la que el mundo cambia tan rápido que las pantallas cada vez que nada cambian pues todos nos vamos a equivocar entonces aquellos directivos que sean muy arrogantes muy pagados de sí mismos nos harán perder mucho tiempo un tiempo precioso y mucho dinero entonces necesitamos gente suficientemente consistente que sepa generar confianza y que a la vez sepa rectificar con toda humildad no pasa nada lo contrario esto fortalece los liderazgos no los debilita Xavier y cuando te encuentras en una empresa que tú le estás ayudando en la estrategia en la ejecución y te encuentras con algún manager o varios que tienen justamente pues esta parte del ego que esa humildad está poco trabajada ¿qué recomiendas hacer? es decir oye es hablar con esta persona y transmitírselo miras que esa persona tenga un nivel de conciencia alto para que diga bueno pues es verdad quizá me toca bajar un poco los humos y ponerme igual que el resto de mis compañeros o directamente decir oye pues esta persona no encaja por más que queramos en esta cultura de trabajo que es la que hemos optado que es la de la humildad esta persona no encaja ¿cuál es tu experiencia? ¿cómo crees que se debe abordar una situación como esta? es muy compleja pero en principio hay que respetar a todo el mundo porque también quieres que te respeten a ti entonces a veces yo puedo estar equivocado en el juicio que tengo de esta persona yo simplemente lo único que hago es intentar compartir aquello que me parece que son en cada momento digamos los mejores las mejores soluciones los mejores valores los mejores digamos inputs de liderazgo que creo que es bueno para una situación determinada pero yo intento ser muy respetuoso David yo digamos en el fondo cualquier persona que ha llegado donde ha llegado o cualquier persona que es capaz de mantener una empresa en pie o que tenga muchos fallos para mí merece mucho respeto es una situación compleja yo intento más que personalizar los problemas intento plantear las cosas de un modo en el que aquel que ojalá se sienta inspirado ojalá se sienta digamos llamado a una cierta reflexión pero con mucho respeto a veces yo también soy el que me puedo equivocar y por tanto tengo que plantear las cosas también si lo que reclamo es humildad pues tengo que practicarla también claro pero tu respuesta ya es claramente una respuesta humilde que hay que partir de aquí evidentemente de bueno de primero preguntarnos si quizás nuestro punto de vista no es correcto o más que correcto sería si puede haber otro punto de vista que tenga razón si si mira yo digamos en esto me he equivocado me he equivocado es decir poco a poco he ido aprendiendo en que mi trabajo no es llegar a una empresa y sacar una velita mágica y decir lo mal que se hace y lo bien que se tiene que hacer de otra manera mi trabajo es construir juntos y en este construir juntos hombre yo aporto algo si no no me pagaría pero creo que el trabajo de verdad es ser capaces de generar este input externo y interno que permite pues bueno que las organizaciones funcionen funcionen de un modo digamos de acuerdo con sus propósitos en el que la gente pues crea una comunita profesional que valga la pena y algunas veces David yo me he equivocado del todo entonces como me he equivocado mucho pues ahora intento hacer las cosas de otra manera intento digamos pensar antes de que antes de pensar que los demás estén equivocados pues intento ver digamos que el que no esté equivocado sea yo porque estoy un poco harto digamos de esta lógica digamos de consultores arrogantes que parece que tienen soluciones para todo no seamos un poco más humildes todos sí además sobre todo escuchar saber un poco qué piensa cada una de las personas del equipo y generar diálogo yo creo que uno de los grandes temas que faltan en las empresas es tener un diálogo sincero decir oye qué es lo que piensas de verdad cómo podemos construir juntos y probablemente a partir de aquí sea más fácil cambiar una dinámica en una empresa no sé si te has encontrado me imagino que sí que muchas veces que solo el hecho de escuchar y cambiar la conversación ha hecho que todo fluya más fácil bueno digamos aprender a preguntar puede elevar toda una vida o sea que somos aprendices sin duda menuda menuda respuesta menuda reflexión que nos ha invitado a todos a hacer Xavier Marset si te parece Xavier en el que es tu último libro no sé si ahora mismo te encuentras en la elaboración de alguno si alguno que tenga que ver con todo lo que está pasando entiendo también que todas tus charlas de alguna forma que otras se tendrán que modificar o bueno al menos adaptar a los nuevos tiempos y tanto y tanto sí sí yo por ejemplo me equivoqué creía que creía que la primera semana creía que todo esto tendría más bien una forma de V ¿no? la recuperación de la crisis creo ahora que me equivoqué creo que va a ser una U en algunos sectores muy ancha de una base muy ancha creo que tenemos digamos que pensar mucho en ayudar pues a la zona cero que ahora es el turismo y es la restauración ¿no? que es tan importante España es un país que habrá vivido en muy pocos años en dos décadas habrá vivido las dos crisis digamos de los dos sectores que digamos permiten acoger gente digamos con un nivel de ocupación media y a veces no tan media baja y que son la construcción y el turismo y por tanto es un momento delicado ¿no? y es un momento en el que yo creo que lo más importante es la honestidad de la reflexión y en la honestidad de la reflexión va también la rectificación cuando tú ves digamos que las cosas bueno o que no lo habías hecho bien o que había factores que no habías contemplado o que eran imprevisibles pero rectificar digamos es algo que tenemos que aprender a hacer con gracias de naturalidad desde luego y además pero en ese aspecto con esquivar la mediocridad en este aspecto pues ahí hablabas un poco de la hacías mención de la rápida tecnologización que es una palabra compleja de la sociedad que un poco fuerza a las organizaciones y a sus líderes pues a desplegar este nuevo management del que estamos hablando durante toda esta entrevista este manager que debe actualizarse más con el tema de internet y demás y además ahora con el tema del teletrabajo ¿no? es decir hay muchísimos trabajos que ahora se están demostrando que se pueden hacer desde casa ¿no? y acabar un poco con las el famoso ya presentismo laboral Sí el teletrabajo es la parte fácil de toda esta historia pero la experiencia que hemos vivido ha sido muy interesante y tendrá impacto no tanto digamos para mantener el teletrabajo de modo continuado sino para mantener organizaciones más flexibles y que tengan digamos más sentido común a la hora de organizarse ¿no? y tenemos que ser tecnopapanatas pensando de que que ahora todo tiene que ser teletrabajo y tenemos digamos que no que pensar digamos que esto no no tiene ninguna importancia no yo sinceramente creo que las organizaciones van a ser cada día más flexibles más distribuidas y que esto acelerará determinadas lógicas ¿no? hay que ser muy tecnoprácticos fijaros en una cosa yo este año he escrito un libro que no sé si saldrá o no porque las pantallas pasan rápido que es el impacto de la inteligencia artificial en las empresas ya le ponía mucha sordina a todo esto porque veía que había más ruido que nueces pero he tenido una gran decepción porque para mí digamos después de ir cada año a Silicon Valley y conocer digamos bastante digamos determinadas lógicas tecnológicas de allí estoy harto de escuchar a gente digamos que me habla de la inmortalidad de la singularidad de no sé cuántas cosas y luego resulta que ante lo que hemos vivido de acuerdo la inteligencia artificial nos ayudará y nos está ayudando ya a buscar una solución al problema del coronavirus y es fantástico que nos ayude pero es que después de hablar tanto yo creía que estábamos en otra etapa yo creía que este tipo de herramientas lo que harían sería impedir una cosa como esta tanto una vez más un poco de humildad cuando hablamos de las tecnologías hablamos cuando aparece una cosa nueva hablamos con tantos de cilbelios no veamos un poco veamos cuál es el impacto real que puede tener ahora veamos cuál es la capacidad de absorción de las empresas y de las personas y finalmente cuál es la capacidad de absorción de los mercados porque es lo que realmente nos sitúa no quiere decir que los cambios no vayan a llegar no quiere decir que la inteligencia artificial no será muy importante será tan importante como internet pero manejar bien los cambios el cuándo de los cambios es el secreto digamos de que tú puedas mantener determinadas propuestas de valor o que tengas una startup que tenga éxito o simplemente se arruina hablando de inteligencia artificial también de tecnología tuya es la frase la mirada es más importante que la tecnología ¿qué quieres decir? en la innovación en la innovación la innovación está en la mirada la tecnología viene después yo veo mucha tecnología impresionante espectacular lo que puede hacer pero veo mucha tecnología en búsqueda de problemas cuando tú quieres solucionar algo a algún cliente obsérvalo intenta ver por dónde vas a crearle nuevo valor y a partir de aquí mira si necesitas una tecnología súper moderna o súper antigua me da igual lo importante es cómo tú creas nuevo valor y esto se hace no preguntando a los clientes sino observándoles de los que tú les vendes ahora de lo que tú les vendes ahora pregúntalo lo que quieras de tú lo que quieres venderle para el futuro no le preguntes nada la innovación consiste en contestar la pregunta ¿qué necesitan mis clientes que no me sepan preguntar? Desde luego un montón de propuestas que se pueden llegar a reflexionar en el que esperemos ver a la luz en este nuevo libro que nos explica nuestro invitado de hoy también tenéis en esquivar la mediocridad yo creo que ya no un resumen sino precisamente un escrito extenso de lo que hemos tratado hoy aquí en la entrevista David nos hemos quedado ya sin tiempo pero tenemos tiempo también para alguna pregunta más si quieres Sí yo iba a hacer un comentario que justamente tiene que ver con lo que nos hablaba Xavier de la humildad que yo creo que es un punto de partida muy bueno el preguntarnos si estamos equivocados si puede haber otro tipo de respuesta tiene sentido si quería hacer una recomendación a todos los que nos escucháis aquí los que sois seguidores de Lunes Inspiradores es uno a seguir a Xavier Marset por supuesto porque seguro que os va a ayudar y otro otro personaje que os recomiendo a la par que él que justamente dice algo muy parecido que es Rey Dalio que él siempre se pregunta oye puede que esté yo equivocado él decía Thoughtful Disagreement o sea buscar una una forma de pensar meditada y pensada que veamos si estamos si estamos o si no estamos alineados si pensamos distinto pues yo me quedo con esta idea de Xavier de preguntarnos oye puedo estar yo equivocado voy a ser humilde voy a ver cuál puede ser la respuesta correcta y después me quedo también con lo que he dicho justamente que ahora son momentos en los que hay que hacer tres cosas consistencia confianza y humildad y creo que estas tres ideas lo que decías pues oye pueden ser muy sencillas pero nos llevará una vida a aprenderlas y es algo que ahora mismo nos va a ser muy útil en nuestro día a día desde luego y estaremos más que pendientes de ver las reflexiones también como decíamos este libro donde veremos un poco hacia dónde vamos cómo evolucionará todo esto y que nos encantará Xavier que un día también y en persona si puede ser volvamos a charlar y también para presentar este nuevo libro que esperemos que vea pronto la luz Muchas gracias ha sido un placer Edwin y David espero que nos podamos encontrar pronto y darnos un apretón de manos Desde luego un buen apretón de manos Gracias Xavier Y David Tomás hablamos en breve con un nuevo invitado con el que evidentemente seguir pues aprendiendo y descubriendo hacia dónde vamos y qué nos depara esta situación en la que bueno poco a poco vamos un poco viendo la luz Hasta entonces tenéis la ocasión de escuchar Lunes Inspiradores cada lunes con un nuevo invitado invitado profesional con el que pues coger todos esos tips para irse preparando y para un poco enfocar toda esta situación porque yo creo que es momento un buen momento de aprender mucha gente está aprovechando para formarse yo creo que en Lunes Inspiradores encontráis también una buena saga de capítulos ya son más de 180 donde de alguna manera pues tenéis un curso avanzado en muchísimas tipologías tenéis que ir a nuestras plataformas en Evox en Spreaker también os encontráis en iTunes y en Spotify donde encontráis todos los capítulos y ahí buscáis y encontráis el que más se adecue y una vez que escuchéis uno no paráis no podréis parar darle al like comentar y sobre todo no os olvidéis que esto es Lunes Inspiradores cuarta temporada gracias a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de Evox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores